Muchas gracias, presidente. Mi grupo confederal apoya la decisión de aplazar la votación del día de hoy, quizá por razones diferentes a las de otros grupos. Quería hacer constar en esta sede y en esta comisión que hemos registrado esta mañana un escrito a la mesa del Congreso de los Diputados solicitando este mismo aplazamiento de la votación para que se encargue a la Comisión de Auditoría para la Calidad Democrática un informe de idoneidad sobre el candidato que, a través de los medios de comunicación y en la Junta de Portavoces de ayer, había sonado para presidir esta comisión. Aceptamos, por tanto, y apoyamos el aplazamiento. En el caso de que se confirmara esa candidatura, exigiríamos, como hemos solicitado a la mesa, que se elaborara ese informe. Y sí quiero dejar patente nuestra posición política, que en el caso de que se mantuviera ese candidato, mi grupo confederal seguiría sin aceptarlo y presentaría una candidatura alternativa para la presidencia de esta comisión. Muchas gracias.